Dos cartellas para ti, por ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Dos cartellas para ti, que tendrán el valor de un beso, esos besos que te di y que jamás encontrarás en el valor de otro querer. A tu lado, mi amor, y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si una tarde quita, las cartellas de mi amor se mueren, es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Pero si una tarde quita, las cartellas de mi amor se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.